Señores representantes de la Policía Nacional del Perú, señores funcionarios municipales, invitados todos, muy buenas tardes. En nombre del alcalde de San Isidro, doctor Raúl Cantela Salaberry, quiero darle mi más cordial bienvenida a la séptima reunión del Comité Regional de Seguridad Ciudadana de Lima Metropolitana que convoca a distinguidas autoridades. Los problemas de seguridad ciudadana desde una visión integral, teniendo en cuenta las amenazas emergentes e impulsando instrumentos de gestión que permitan a las autoridades nacionales evaluar y mejorar la eficacia de las políticas de seguridad ciudadana. Estoy convencido también de que las políticas de seguridad ciudadana de cada una de las instituciones aquí representadas serán más efectivas si logramos generar alianzas estratégicas sostenibles en el tiempo. Estamos en la séptima reunión, tratamos de hacer y lo estamos cumpliendo, considero que es muy positivo que estas reuniones sean descentralizadas. La última reunión se llevó a cabo en Carabayillo con la Mancomunidad de Lima Norte y aquí hoy la hacemos en la sede de uno de los distritos que forma parte de la Mancomunidad de Distritos de Lima Centro, que tienen también, tanto como en Lima Norte y en Lima Este, en carretera central, una dinámica muy activa de reuniones en las cuales el tema, la problemática, las acciones de prevención y control relacionadas a la seguridad ciudadana son uno de los temas fundamentales en estas reuniones. La violencia hacia la mujer, este fue un tema de fondo en Carabayillo, porque es una pandemia la violencia contra la mujer y la infancia. Atraviesa todos los sectores sociales, como hemos visto, y que apoyen la implementación de propuestas participativas, que se cristalicen no solo en Lima Norte, pero ellos planteaban de una manera especial en Lima Norte. Segundo punto, que nuestra Secretaría, que está liderada por Luis Villafranca, del Coresec de Lima, incida en los comités distritales de seguridad ciudadana para que respalden la gestión del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y del Ministerio de Inclusión Social en los planes distritales de seguridad ciudadana en el tema de la violencia familiar y violencia contra la mujer. Para compartir algunas ideas de lo que estamos trabajando nosotros en Miraflores, tenemos acá, por ejemplo, la presencia de la Capitana Blanca Cardeña, que es parte también de nuestro Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Ella no me dejará mentir que nos hemos reunido todos los viernes desde que se inició la gestión y tenemos, salvo que sea un feriado, digamos, pero nos hemos venido reuniendo todos los viernes y tenemos ya 125 reuniones absolutamente voluntarias y de trabajo. Del trabajo de estas 125 reuniones han salido varias ideas que nosotros nos hemos prometido y comprometido con la ciudadanía a terminar de plasmarlas en elementos concretos. Por ejemplo, hemos desarrollado una política que se llama Miraflores 360 grados todos juntos para la seguridad ciudadana, que es lo que estamos haciendo acá y un poco más ampliado con bomberos, con empresarios, con personas que pueden aportar a lo que es la lucha contra este flagelo de la inseguridad. Quería también compartir con la señora alcaldesa y los demás miembros de este comité que el día de mañana en una reunión que vamos a tener con el Premier Juan Jiménez le vamos a llevar algunas propuestas que consideramos de importancia. Si ustedes revisan la Constitución, en el artículo 197 de la Constitución se dice que las municipalidades brindan seguridad ciudadana con el concurso de la Policía Nacional. Sin embargo, todas las facultades están en el ámbito de la Policía Nacional y casi ninguna facultad está en el ámbito del serenazo. Entonces, hemos hace mucho tiempo atrás pensado que es necesario que hayan normas de desarrollo constitucional de este artículo 197. Hay que reconocer que esta es una propuesta que en origen ha sido hecha por Gino Costa y que nosotros la hemos asumido y que la estamos trabajando con varias sub-propuestas, vamos a decirlo así. Por ejemplo, consideramos pertinente que los comisarios tengan permanencia en el distrito y que no los estén removiendo muy fácilmente. No han pasado tres años y en Miraflores ya se han removido cinco comisarios. Entonces, eso es complicado. Es cierto, tenemos dos comisarías, pero cinco comisarios es una remoción que a nosotros nos afecta en las políticas que queremos lograr implementar a largo plazo. Además, estamos llevando la propuesta de pedir que sean los alcaldes quienes puedan participar, por lo menos con voz, en lo que es la designación y remoción de los señores comisarios. No digo que nosotros tengamos la última palabra, pero sí una participación porque nosotros conocemos cómo trabajan los comisarios y qué tan comprometidos están estos con la lucha contra la delincuencia. Otra de las propuestas que estamos haciendo y llevándole al primer ministro es que haya una exoneración en cuanto al IGB para las compras que estén destinadas a temas de seguridad ciudadana. Sé que a mi colega Óscar Benavides esta propuesta le ha gustado porque he leído también su posición al respecto y sería bueno que más alcaldes nos sumemos con la propuesta. Sé que también es una cruzada difícil porque el Ministerio de Economía no trabaja con exoneraciones, pero dado que es una coyuntura especial podríamos llevarle esta propuesta con mucho fundamento. Puede ser una propuesta que tenga un límite en cuanto a la exoneración, ya sea en el monto o en el tiempo, pero es una necesidad. ¿Cuántas cosas más podríamos comprar si no tuviésemos que pagar ese 18%? Al Estado. Y nosotros somos Estado. Entonces, Estado versus Estado, eso no puede ser posible. Es que en Miraflores hemos iniciado una campaña contra el acoso femenino en las calles y eso también está a disposición de quien lo quiera conocer. Está teniendo buenos resultados. Hemos capacitado a 650 serenos, 200 inspectores también han seguido en la misma línea y la verdad que hemos medido que hay mucha gente que necesita la ayuda tanto de sus municipalidades como de sus comisarías porque el acoso femenino en las calles es muy alto. Y esto comienza desde un piropo subido de tono, con un silbido y otras cosas más que ustedes se podrán imaginar y que no voy a repetir. Entonces es importante, si no queremos tener violencia, ni sociedades disfuncionales, que trabajemos también este tipo de cosas. La que tiene que ver con el acoso contra la mujer, yo quiero felicitarlo no solamente por mi condición de mujer, sino porque es una práctica tan reiterada y tan prácticamente invisible que el hecho de que Miraflores lo haya puesto en el tapete es un ejemplo para todos los demás distritos y lo vamos a seguir sin dudas ni murmuraciones, como se dice. El ciudadano declara que su principal preocupación es el tema de seguridad y creo que para mí, como decía, es un honor estar con todos estos alcaldes y todos estos funcionarios y todas las personas que están acá que se dedican a tratar de combatir este plagelo. Muchas gracias, alcaldesa. Yo solamente quería redondear un poquito lo que habíamos conversado hace un momento, dado que veo que los alcaldes, inclusive el regidor Klein Berakerman, que representa a San Isidro, está de acuerdo con esta idea de poder proponer el tema de la exoneración del IGB, me gustaría plantearle, señora alcaldesa, que esto pase a la orden del día para que se termine convirtiendo en una suerte de petición del Comité Regional de Seguridad Ciudadana de Lima Metropolitana para que sea también otro ente, otra instancia, la que le diga al gobierno central que puede haber una medida práctica, importante, de exonerar el IGB en las compras que sean destinadas para seguridad ciudadana. ¿Lo pasamos a la orden del día? ¿Estamos de acuerdo en pasarlo a la orden del día? De acuerdo. ¿Sí? ¿Asentimos así con la cabeza? ¿Rápidamente pasa? Muy bien, o levantamos la mano como deben hacer. Muy bien. Sería interesante que en esta reunión, donde el centro, Lima Centro, la mancomunidad de Lima Centro es gravitante, se sepa cuántos planes distritales de seguridad ciudadana ya tienen un enfoque de derechos de la mujer, un enfoque de género, apoyados por la Comisión del Comité Regional. Vamos a poner entonces a votación esta propuesta lanzada por Mire Flores, por el alcalde Muñoz, para que se exonere del IGB a todo aquello que sean adquisiciones de equipamiento en materia de seguridad ciudadana realizadas por los distritos. Con la salvedad que ahorita siempre nos dice de que no todo es equipar, sino también prevenir social y situacionalmente. Eso es parte de nuestro adquirido. Muy bien, este es un punto. Quienes estén de acuerdo en que esta sea una decisión que surge del Comité Regional de Seguridad Ciudadana en esta séptima sesión ordinaria, cuarta, descentralizada, de nuestro Comité Regional de Seguridad Ciudadana, pueden levantar la mano. Gracias.